¿Sientes que aquí en Chile está creciendo el fanatismo hacia la gente de Asia? ¿Qué tal eso? Cuando era chico, me recuerdo, tengo muy mala experiencia de ser asiático, tipo, mucho bullying, la gente me molestaba en la calle, me irritaba, pura estupidez en todas partes. Bueno, aún me pasa, pero menos. Entonces, siempre pensé con un chico como, guau, ¿por qué nací asiático? Hubiese nacido chileno nomás, hubiese nacido chileno, la gente no me molestaría tanto. Pero ahora, hace un par de años, diría yo, empezó este boom también de la cultura asiática, ¿no? La gente quiere comer comida asiática, la gente quiere ver series asiáticas, los dramas, o los mismos anime también. La gente también, ahora está con el tema del K-pop, está el tema como de los idols, muy potente. Entonces, siento que ha cambiado para bien, pero también ha sido un cambio peligroso en algunas partes, porque hay mucha gente muy obsesionada, en el mal sentido. A ver, a ver, a ver. Hablamos de acoso, hablamos, por ejemplo, de que te funciona, tu futuro es un trofeo. Porque he escuchado que, Ignacia, la gente que yo anime, como que la discriminan. Ok. Porque como que dicen que es como una adicción, es malo, ¿es verdad eso? Que se ve como negativamente en Asia, si tu ves anime. Es que, bueno, yo creo que hay, bueno, en Asia, en general, hay, están los cybercafés. Que son los cafés donde tú pagas y tienes un computador. Y abren toda la noche, 24 horas. Y aparte, adentro venden comida. Y hay un grupo de personas que tú, que están muy mal vistos en la sociedad, que son la gente que no vuelve a su casa. La gente solo come ramen, así como maruchan instantáneo. Viven, duermen allá. Y aparte, es muy barato. Yo he ido y tú puedes estar dos horas jugando como por cuatro lucas. Y vamos un poquito con tu historia en las redes sociales. Tenía hartos seguidores en Instagram y TikTok. La está rompiendo. Entonces, quería preguntarte un poco cómo iniciaste. Una conocida de su época, que también era una streamer en la plataforma, me dijo, oye, deberías hacer TikTok. Y yo como, no, TikTok, bailar, no, esto es pa' cabros, chico, yo, adulto. Y me decía, no, 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 no. Y justo tuve mi sexto TikTok, mucha suerte, mi sexto TikTok tuvo como dos millones de visualizaciones. Y de ahí lo he seguido haciendo. Es difícil, con la universidad y todo el resto y tu vida social y todo. Pero es como, ahora es un trabajo que si bien no me puedes sustentar, igual me traes ingresos. Bueno, y pasa mucho en la enfermería, que por lo general son puras mujeres. Son la mayoría mujer, un 99, 98%. ¿Qué tal también respecto a eso? Sí, bueno, cada vez entras más hombres a la carrera de enfermería, lo cual me encanta. Porque, bueno, pasa mucho que hay hombres que están hospitalizados que no les se sienten cómodos con que una enfermera los revise, ¿no? Y se sienten más cómodos con que un hombre los vean. Así que tampoco van entrando más hombres y eso me gusta. Bueno, siendo hombre ya de por sí eres como algo raro. ¿Algo raro? Algo raro, sí, porque hay muy pocos hombres, hay muy pocos hombres. Entonces, siendo aquí es un poco complejo. Es la costumbre de sentarte como en un círculo de puras mujeres. Trabajar con puras mujeres. Pero diría que al menos es entretenido. Yo lo he pasado bien. Hola people, ¿cómo están? Hoy estoy aquí con Alexis Chen, un invitado muy especial. Preséntate para el público. Hola, mi nombre es Alexis Chen. Tengo 22, mañana me cumpleaños. Cumplo 23 mañana. Así que voy mi último año de enfermería, soy licenciado de enfermería ya. Y el Rodolfo me invitó hace un par de semanas, tuvo que haber sido ese correo, ¿no? Claro, claro. Me invitó para participar en el podcast y la verdad, súper emocionado. Nunca había estado en un podcast antes, nunca había sentido que fuese suficientemente interesante lo que quería contar. Así que es una experiencia nueva, pero estoy muy feliz de estar acá. No, sí, yo también estoy feliz de que tú hayas venido. Y justo que mencionaste que ya eres licenciado de enfermería, yo quería preguntarte cómo ha sido tu experiencia estudiando enfermería en la Universidad Católica. Pero primero enfoquémoslo en lo académico. Yo quiero saber, los primeros años fueron difíciles, cómo va subiendo la dificultad. Y ya después vamos a entrar en lo de especialidades. Pero primero lo académico o los primeros años. Sí, bueno, yo no soy de Santiago. Yo viví en Chile toda mi vida. Y llegué para Santiago en 2017 cuando entré a la universidad. Entré en el 2017 a enfermería para acá. Tuve la gran suerte de, al dar la PSU en ese momento, de que tuve el puntaje suficiente para venir para acá. Y me vine para acá para Santiago. Siempre fue mi sueño estudiar en la Universidad Católica porque... Era la Católica o la Chile porque uno siendo de región, siento que las opciones de universidad son mucho más limitadas. Y siempre era, ah, quería venir para Santiago a estudiar. Y me vine para acá el 2017 y siento que los primeros años fueron difíciles, no solo por lo académico, sino que aparte que me vine a vivir acá con mis hermanos. Vivíamos en la casa allá en Chillán. Me vine a vivir acá con mis hermanos y tuve que empezar a hacer todo yo solo. En mi casa, por ejemplo, mi mamá me ayudaba a hacer las compras, me ayudaban a dar la ropa, me ayudaban a cocinar. Y si bien yo hacía algunas cosas, si es que, por ejemplo, me daba lata o salía un fin de semana, cuando volvía estaba todo ordenado. Mi pieza estaba ordenada, por ejemplo, había comida en el refri. Y acabo cuando vine para Santiago no era así, ¿no? Yo tenía que hacer todas las cosas y eso se hizo todo un poco más complejo. Entonces, eso, más entrar a la universidad, que la universidad de por sí es un cambio grande. Yo siento que es un cambio súper grande de la exigencia del colegio a la exigencia que tiene la universidad. Académicamente fue muy difícil. Aparte que era la presión de que, ah, la Católica, que yo siento que es una de las mejores universidades, entonces tenía que rendir. Siento que los primeros dos años siempre son los más difíciles. Son los más difíciles sobre todo porque cambian muchas cosas. El círculo es completamente nuevo, entonces en primer año ni siquiera sabes con quién vas a almorzar, por ejemplo. Sí, es un momento incómodo. 100%. Y sociabilizar, bueno, siento que cada vez se me da menos. Entonces siento que los primeros años son bastante difíciles en el sentido de que son mucho de conocimiento. Si nos vemos la taxonomía de Blumo, por ejemplo, cuando vimos la PSU, son muchas preguntas de conocimiento. Entonces hay que memorizar mucha materia, mucha memoria, mucha memoria, mucha memoria. Pero ahí después, en tercero, cuarto y quinto, es más aplicación. Si no perdiste bien la memoria, no vas a poder aplicar. Entonces ya tuviste que cabecear todo en los primeros dos años. Siento que esos son los más difíciles. Particularmente siento que en enfermería... Mucha biología, química, matemática... Sí, bueno, en las carreras de la salud en la católica todos en primer año tenemos anatomía. Que igual siento que es un poco complejo porque vemos cadáveres de personas, ¿no? Cadáveres de personas que nuestro profesor igual nos contaba que a veces se iban a entregar en vida. Personas adultas que decían, cuando yo me muera me quiero donar a la Facultad de Ciencias Teológicas de la Universidad Católica para que yo sea el siguiente cuerpo para estar en la anatomía. Entonces eso de por sí es súper complejo porque no todas las universidades tienen cadáveres reales para sus clases de anatomía. Y ahí tú tienes que ponerte guantes, mascarillas y... Y huelen mal, ¿cierto? Huelen a químico, huelen a químico. Hay un químico que los conserva. Entonces huele a químico. Huele mucho así como si hubieses trapeado con cloro tu casa, pero fuerte o una cosa así. Otro curso que creo que es bastante difícil es que es química. Química al menos es un curso que yo siento que más adelante no sirve de mucho menos que te quieras dedicar al área de laboratorio. Entonces siento que en ese sentido es un poco más difícil. Y ya después en segundo empiezan a haber ramos un poco más complejos en el sentido de que empiezas a pisar a un hospital por primera vez. Por ejemplo, hice un segundo año por primera vez y saqué un tubo de sangre, por ejemplo, a una persona. Ah, ya. Nervioso, pero nervioso. O sea, así me temblaba la mano. Obviamente. Y lo peor es que el paciente nota que esto es primera vez. Pues obviamente, el paciente nota que este alumno está recién entrando. Primera vez que lo hace. ¿Y se puede equivocar ahí en la vena? Claro, no encontrar en la vena. Cuando puncionas, que es cuando pinchas, puede que no caigas directo en vena, ¿no? A veces hay que buscar un poco o directamente lo fallas porque no está bien. No hay que pedirle yo a la profesora. Entonces, todos esos cursos, todos esos ramos, a veces, al segundo año siento que ya es corta cabeza. Si cuando pisaste el hospital, sacaste sangre por primera vez, te diste cuenta que no era lo tuyo, la gente se suele salir. ¿Y se sale gente? Sí. En primer año me acuerdo que, bueno, mucha gente que entra a enfermería en la católica justamente ponderaron bastante puntaje. O sea, el puntaje de corte cuando entre ellos fueron 710 puntos, si no me equivoco. Y ahora debe estar más alto ese año. Todo ha subido, todo ha subido. Claro, claro, ha ido subiendo un poco. Lo que pasa es que igual abrieron más cupos en la enfermería. Abrieron 30 cupos más. Entonces, ese año hubo una bajada, pero ahora va a ir en su vida de nuevo. Entonces, también está como en los 710. Pero mucha gente que entró, el promedio eran como 730, 740, que en ese momento, el 2017, aún alcanzaba para entrar a otras universidades en medicina. Quizás no hubo universidades estatales, pero universidades privadas como la mayor o la Finis alcanzaba para entrar a medicina. Entonces, lo que pasó después del primer año fue que mucha gente se cambió a medicina. Ya, te cacho. Mucha gente era como, no quiero estar en una universidad privada, quiero estar en una universidad estatal, no sé qué, no sé qué, o de las clásicas. Entonces, voy a intentar enfermería. Y al final no les gustó ver si cambiaron a medicina en otra universidad o incluso en otra ciudad. Ya, en otras ciudades el puntaje de corte es más bajo. Sí, pues, bajo. Entonces, por ejemplo, tengo compañeros que se fueron a la universidad de Magallanes, que quedan en Punta Arenas, si no me equivoco. Y ahí estaban cortando como en 690. Entonces, mucha gente que al final no alcanzó el puntaje que quería para estar en Santiago se fue para el sur. Claro, y al final, cada medicina es una carrera que da lo mismo a la universidad. Siempre se va a necesitar médico. Claro, siempre se va a necesitar médico. Y bueno, siento que ahora en general siempre se va a necesitar personal de la salud con lo que estamos viviendo. Claro. Sí, pero volviendo a la pregunta, creo que eso, los primeros dos años son los más difíciles. En el sentido de que realmente te das cuenta. O sea, si es que en tu vida, por ejemplo, es ser ingeniero o de tu vida, por ejemplo, es ser artista, no sabés qué estás diciendo en anatomía. No tenés idea de qué estás diciendo en anatomía. No tenés idea de que sí sentado en una cátedra de química con 120 pelmazos. No tenés idea de qué estás diciendo ahí. Es como, no, lo mío son los números, quizás. O lo mío es el arte, como que no debo estar aquí. Entonces, siento que la gente empieza a sentirlo rápido. O si no, se empieza a ver ya en tercero y en cuarto que realmente se nota que están disconformes con donde están. Ya. Y ahora yo quería ver un poco las especialidades. Porque enfermería tiene especialidades. Después ya en tercero y cuarto uno elige alguna rama de la enfermería. ¿Cómo eso? Sí, bueno. En tercero y cuarto ya empezamos a tener prácticas más de lleno. Empezamos a ser útiles, como le digo yo. En segundo, bueno. Bueno, en una mañana saca todos los exámenes de sangre y te sientes el rey del mundo. ¿Ya? Ya por tercero y en cuarto uno empieza a sacar varios exámenes de sangre. Empieza a poner vía. Empieza a hacer curación. Uno empieza a hacer realmente algo más útil. ¿No? Tú puedes llegar al servicio y realmente quitarle carga laboral a la gente que está allá. Ya. En segundo, uno tiene que estar en la enfermera al lado de tuyo mirándote así como dándote la mano. Perfecto. Entonces, al final lo trazas más. Lo trazas más. ¿Cuál era tu pregunta? Perdón, de nuevo. Ah, la especialidad. La especialidad. En tercero y en cuarto tenemos lo que se llaman los planes. ¿Ya? Y al menos en la católica se dividen en que tú en cuatro semestres tienes que hacer cuatro cursos distintos. Uno es mujer. Todo lo que es enfocado en mujer, embarazo, etc. Niño. Todo lo que es pediatría hasta adolescente. Adulto. Todo lo que es adulto y adulto mayor. Y comunitaria con psiquiatría. Ah, ya. Entonces, los puedes hacer en el orden que tú quieras. Normalmente uno lo elige por notas, como uno quiera. Pero cuando te licencias en cuarto año tienes que haber pasado por cada una de las partes. Perfecto. Entonces, justamente después cuando entras a quinto año en el internado, tú puedes elegir una especialidad dependiendo de cuál te más te haya gustado. En la católica es una especialidad no como tal, porque no es un título extra. Pero si sale una mención en tu cartón de, ah, tengo mención, por ejemplo, en psiquiatría. Por ejemplo. Yo soy enfermero con mención en psiquiatría. ¿Sí? Ya. O soy enfermero con mención pediátrica. Ya. Lo cual no te limita a trabajar solamente en esa área. Hay muchas personas que conozco que han salido de la católica que, por ejemplo, tuvieron mención en adulto, pero terminaron trabajando en un lugar pediátrico, por ejemplo. Claro. Yo creo que ahí ya la gente, si te pagan más lucas por estar en pediátrico, algunos saben por eso. O por estar en un, trabajar en cierta, no sé, en cierto lugar que siempre soñaron. Claro. Igual diría que sales bastante bien preparado para todo, en general. ¿Ya? Y hay una rama en específico que es la gran controversia que tenemos nosotros, que en enfermería están los llamados enfermeros matrones. Ya. Están los enfermeros matrones, que es una especialidad distinta al resto, que tú sales como enfermero matrón y te permite ejercerte matrón, por así decirlo. Pero en el código, en el, en el, en el, en el, en el código sanitario como tal, eres un enfermero, no eres un matrón. Entonces no puedes cumplir las mismas funciones. Lo que pasa es que la católica es una red gigante. Con muchos centros de salud, donde lugares donde toman exámenes y las clínicas. Y también muchos SESFAM que están a nombre de la católica que son los áncoras. Ya. Entonces tú puedes trabajar en dichos lugares como matrón. Entonces yo me acuerdo de haber hecho mi pasada en tercer año por mujer y yo tenía que tomar Papa Nicolau, por ejemplo. Papa Nicolau es un examen que hacen las mujeres para detectar rápidamente cáncer cervicuterino. Y eso lo suelen hacer las matronas. Pero era una enfermera de la católica que tuvo mención en matronería. Entonces enfermera matrona. Entonces ejerces algo que prácticamente no es de tu carrera como tal. Pero tuviste una preparación en tu último año de internado que es completamente distinto al de los otros enfermeros. Y puedes trabajar en la red UC. Y mi profesora se presentaba como, hola, yo soy la matrona. Porque la gente al final no entiende la diferencia. Ah, no va a estar explicando todo el show. Ella viene a atenderse con su matrona. Ya, que la matrona lee los exámenes de rutina y que la matrona haga el Papa Nicolau. O le pide la mamografía, por ejemplo. Entonces ella decía como, hola, yo soy la matrona. Claro. Pero, por ejemplo, ¿tú no puedes trabajar de matrón en otra parte? Claro, no podía, en otro, no sé, en la clínica indiza. Claro, no se podría, por ejemplo. Igual la católica está cambiando eso porque legalmente hay muchos problemas. Tengo entendido que la católica piensa abrir una carrera de matronería aparte. Porque por ahora, si tú quieres estudiar matronería, tienes que irte a la Chile. En la católica no hay matronería y obstetricia. Ya. Entonces ahora tú eres, claro, enfermero matrón. Pero van a, en un futuro, las generaciones nuevas no van a poder elegir esa especialidad en quinto año. Porque hay cupos para cada una, ¿no? Hay cupos para adultos, hay cupos para psiquiatría, hay cupos para pediatría. Ah, ya, eso es importante, importante mencionarlo. Cupos y aparte por notas. ¿Por notas? Por notas, lamentablemente es por notas. Aunque depende mucho de la generación. Porque, por ejemplo, hay generaciones que para poder entrar al de matrón, que son súper pocos cupos, son como 12. Entonces una generación de 120, solo salen 12 enfermeros matrones. Y lo que quieren hacer es eliminar eso completamente y tengo entendido que la católica quiere abrir una carrera nueva para eso. Ya, pero lamentablemente es por notas. Pero depende mucho de cuándo sea la generación. Entonces, por ejemplo, si 30 personas de una generación muy inteligente tienen enfermero matrón, probablemente necesitas como un promedio de 6, 4 para arriba, quizás. Pero puede que otra generación, todos que eran adultos, los más inteligentes o los que tienen mejores notas. Entonces, puedes entrar al enfermero matrón con un 5 o 8. Entonces todo depende. Depende, sinceramente. Pero la gente que entra a la católica sabiendo que quiere ser enfermero matrón, que no sé si esta opción está todavía. No sé si... Tengo entendido que hasta la generación del 2020, hasta la generación del 2021 seguía estando. Pero la van a intentar quitar pronto. La gente que suele entrar queriendo ser enfermero matrón empieza a hacer estudiosos desde el primer año. Yo tengo compañeras que en primer año me dicen que ellas quieren ser enfermeras matronas. Y son enfermeras matronas. Pero tienen un promedio ponderado de 6, 7. ¿6, 7 en la universidad? Sí, es increíble. ¿Y cuánto? O sea, no sé si sabía exactamente, pero ¿cuánto el corte de... Bueno, es que la van a quitar, de hecho. No sé para qué... ¿Pero cuánto era el corte de un enfermero matrón? ¿Así como 6, 5? ¿6, 4? Tengo entendido que había gente con 6... ¿Cómo con 6, 2? Igual había. Ah, ya. Igual había. Ya, se puede, se puede. Sí, sí. Igual había. Era una cosa de conversarlo igual. Era una cosa de poder conversarlo igual. Porque de repente quizás se podían abrir un poco más cupos, etc. Depende de cómo estuvieran los campos clínicos. De cómo fuera la universidad en ese momento. Pero, por ejemplo, hace años atrás, 2005-2006, todas las enfermeras de la Católica se le dan como enfermera matrona. Todas. Ese es el título que tienen. Mis profesoras son la mayoría, prácticamente todas, las más... Con más experiencia, son enfermeras matronas. Pero ahora es competencia, competencia, competencia. Y eso al final limita mucho a veces la convivencia de los compañeros. No todos. Pero hay gente que igual es más preocupada ya de un inicio con las notas. Porque quieren que les vaya bien. Te cacho. Mira, yo ahí quería... Tú mencionaste de que uno podía al final trabajar en cualquier área, porque te preparan bien para cualquiera. No solamente tu mención. Muchas veces pasa que uno, como enfermero o enfermera, puede ir a algún lugar de escasos recursos. Y no hay enfermeros. Entonces tú tienes que hacer de todo. Yo quería opinar... O sea, quería saber tú qué opinas de eso. Porque yo creo que, honestamente, hoy en día se debería preparar de manera más integral a todas las personas de salud. Porque, honestamente, si el día de mañana les tengo que ir a Punta Arena y eres el único enfermero, y ahí está con COVID y todo, tenés que hasta a veces hacer de médico, yo creo. Claro. ¿O no? Sí. Eso es una cosa que pasa mucho, de que en el sistema público, por lo menos, hay muy pocos recursos en general. Escaso de médicos, escaso de enfermeros, escaso de técnicos, escaso de nutri, escaso de psicólogos, escaso de todo. Entonces, después me tocó hacer práctica en La Pintana, en un SESFAM municipal. Chuta. Y, bueno, lo que se hace muchas veces es que siempre somos un equipo. Entonces, lo que se hace muchas veces, que bueno, legalmente no es correcto, uno administra medicamentos, como que el médico te dice, como, te lo aprueba, por decir, tú le decís como, oiga, doc, el paciente llegó, por ejemplo, con un azúcar en sangre, como una lungosa de 700. Lo dejé con un suero, por así decirlo. Y el suero te lo tiene que indicar el doctor, probablemente. Pero tú ya lo hiciste sabiendo que ese es el modus operandi, porque el doctor también tiene un millón de pacientes, tiene que renovar recetas, tiene que hacer un millón de cosas. Y el doctor te dice, literalmente, si tú no lo haces, antes de ser doc, le dice como, ¿y por qué no le pusiste el suero al tiro? ¿Cachai? Como, este es el modus operandi de las cosas más, que son de menor riesgo, por así decirlo. Ya colocaron sueros de bastante bajo riesgo en general. Entonces, claro, nos preparan un poco para poder hacer de todo. Y justamente, legalmente, también tenemos que poder hacer de todo. Porque supongamos que hay médicos que llevan haciendo un turno de 30 horas. Yo también llevo haciendo un turno de 30 horas. Y a mí si me pasa algo, el médico también me está ahí como, oiga, no voy a hacer esto, ¿cachai? Y viceversa. Si, por ejemplo, el médico de repente me receta, no sé, supongamos que era... Llegó un cabro chico, por ejemplo. Llegó un niño. Y las dosis pediátricas de paracetamol, por ejemplo, que es un medicamento que solemos tomar muy regularmente, paracetamol. El paracetamol puede ser mortal. El paracetamol puede ser mortal dependiendo de la dosis. Entonces, por ejemplo, que supongamos que el doctor lleva muchas horas trabajando y está muy dormido. De repente da una dosis súper alta, por ejemplo, que podría llegar a ser dañina. Tú no solamente sigues la indicación, sino que tú también tuviste farmacología en la universidad. También tuviste fisiopatología. ¿Sabes cuáles son las consecuencias de dar una dosis equivocada? Entonces, tú tienes que corregir eso. Y decirle como, doctor, ¿sabes que esto no me calza, no? Como que esta no es la dosis. Entonces, ahí tú tienes que estar preparado para todo. Y en general, en todas las carreras de la salud tenemos las mismas clases. Hasta tercer o cuarto, hasta tercer año más o menos, hasta que diría que tercer o cuarto, tenemos prácticamente las mismas clases que con medicina. Fisiopatología, farmacología, con algunas especialidades distintas enfocadas a nuestras áreas como tal. Pero aún así tenemos el suficiente conocimiento legal para poder defendernos en todas las áreas, por así decirlo. Entonces, claro, después cuando llegas mucho tiempo de experiencia, tú sabes lo que necesita el paciente, por así decirlo. Como sabes qué antibiótico necesita, por ejemplo. Sabes qué medicamento es el que va a tener que utilizar. Sabes cuál es la línea de tratamiento. Entonces, después lo que puedes hacer, y termina pasando mucho, es que le dices al doc como... Llegas a decirle al doctor, literalmente, ¿cuál es el tratamiento que tú creas que es el que le podrías colocar? O llega este paciente y le dice como, oiga doc, llegó este paciente con una glucosa de 700, 2 litros de suero y, no sé, 18 unidades de insulina subcutánea. Y el doctor dice como, sí, sí, eso mismo. Entonces, sí, tú ahorras trabajo para ambas partes. Entonces, cuando tú llegas con un plan, u otra persona llega con un plan, por ejemplo. Cuando se llega el NUTE con un plan armado para mí, como solamente para poder darle visto bueno, es una cosa que al final nos ayuda a todos a que sea un poco más expedito. Pero, justamente pasa eso de que tengo una profesora que hizo su... Trabajó un tiempo en Isla de Pascua. Era la única enfermera que estaba en Isla de Pascua. Sí, a eso me refería. Y en muchos de esos lugares remotos, normalmente va un médico una vez a la semana. Como ya. Solo va los martes. Va los martes, mediodía. Porque tiene que ir, claro, a muchas ciudades distintas, pequeñitas, por ejemplo, a muchos pueblos. Pero la enfermera está de luna a viernes. Entonces, claro, si llega un paciente para cagar el miércoles, no puedo dejar que se muera. Legalmente, tengo el deber de salvarlo. Con todas mis facultades. O sea, no solamente legalmente, sino también moralmente. Claro. O sea, claro, creo que uno hace... Claro. O sea, tú haces un juramento al final y uno se mete a la carrera para poder ayudar a la gente, ¿no? Entonces, tú haces lo que puedes nomás. Llamas por teléfono y que el médico te mande la receta por correo, como sea. Ya. Porque lo único que tú necesitas es el respaldo legal de que el doctor te haya dejado el medicamento resectado. Pero, ¿y si lo tenés que hacer como muy rabio porque se está muriendo...? Lo haces, lo haces nomás. Ya. Lo haces primero. Ya. Pero siempre se prioriza la vida. Lo legal viene después. ¿Ya? Lo legal viene después. Y voy probablemente... O sea, claro, uno tiene que saber primero. Obvio. Si en caso de que yo no sepa, llamaría primero. No, pero en caso de que yo sepa que esto es lo correcto y realmente la vida del paciente está en juego, lo hago primero y luego si es que realmente yo sabía lo que estaba haciendo, el médico me va a respaldar. Ya. Entonces, por ejemplo, el médico después, cuando pasa todo, él me puede dejar una receta y decirme como ya, este era el medicamento que le pusimos y todo. Que es lo que legalmente se requiere. Pero todas esas cosas se van... Los límites están mucho más difusos en la vida cotidiana. ¿Ya? Porque es muy burocrático. En las clínicas y en las hospitalizaciones suele ser más así. Claro. Pero así como en el campo de batalla, en lo rural, te manejas con lo que puedes cuando puedes nomás. Pero y con los insumos que tienes, que ni siquiera tienes insumos. Ah, claro. A veces no tenés el insumo que necesitas para sanarlo. A veces no tenemos nada. A veces no tenemos nada. Bueno. Y ahí a batallar con lo que se pueda, ¿no? Con lo que se pueda, sí. Su tecito. Todo, claro. Todo, ¿no? De repente te faltan guantes, de repente te falta jabón, de repente te falta todo. Todo te falta. Y haces lo que puedes, ¿no? Haces lo que puedes. Ya, perfecto. Y mira, ya tocamos yo creo que bien la parte académica, especialidades, de todo ese tema. Ahora yo quería hablar un poco de la experiencia social estudiando enfermería en la católica. O sea, es bacán, se da, no sé, por mucho carrete, buena onda. Bueno, y pasa mucho en la enfermería que por lo general son puras mujeres. Son la mayoría mujeres, un 99, 98%. ¿Qué tal también respecto a eso? Sí, bueno. Cada vez entran más hombres a la carrera de enfermería, lo cual me encanta. Porque, bueno, pasa mucho que hay hombres que están hospitalizados que no les se sienten cómodos con que una enfermera los revise, ¿no? Y se sienten más cómodos con que un hombre los vean. Así que tampoco van entrando más hombres y eso me gusta. Respecto al área social de enfermería, siento que hay un poco de todo. Una vez escuché en una charla que tuvimos, así que no te puedo citar nada, pero una vez escuché en una charla que tuvimos, que enfermería es una de las carreras más vulnerables de la católica. En el sentido que en proporciones hay mucha gente que tiene beca. Hay mucha gente que está becada, sea por deporte, sea por funcionario UC, o sea, porque algún familiar suyo está como funcionario, o sea, como por excelencia académica. Y eso implica que hay mucha diferencia social. Tienes gente así como bien para las comunas. O sea, eso es positivo, de hecho. Efectivamente. Adhiero contigo. Tienes gente que es mucho para las comunas con menos ingresos y gente para las comunas así como con muchos ingresos. Y lo puedes notar mucho, si alguna persona después le sienta a la enfermería de la católica, cuando tengamos estas clases grandes como fisiopatología, bioquímica, que son los 130 en un auditorio, de repente nos toca presentar adelante. Y es increíble cómo pasa un grupo de gente que vive en las comunas aquí más adineradas. Pura rubia, rubiecita. Claro, suele ser gente como de familias extranjeras. Gente más rubia, pelirroja, peloverde. ¿Sabes qué quiero decir? Peloverde. Bueno, hay de peloverde, hay de todo. Verde, ojo, azul, hay un poco de todo, ¿no? Como casi si estuvieras en Europa, adelante. Y después entra la gente así como que se ve bien latina. Ya. Bueno, yo, el único chino era yo, pero el único asiático que había era yo. Pero había una variedad tremenda. Entonces siento que en la parte social puede ser muy difícil acoplarse también. Porque, por ejemplo, si tú eres una persona que vive en una comuna más vulnerable, por ejemplo, y te juntas con gente que suele ser como la que tú solías ver en tu colegio o en tu liceo, quizás sea un poco chocante ver en tu misma carrera gente tan distinta. Que siento que en general, por ejemplo, no sé, la gente de humanidades se parece mucho. En general. Sí, es verdad. En ingeniería también se da de que hay de todo. Claro. Hay de todo. Claro. Pero siento que como ustedes son tantos, porque son como 800 por generación, claro, nosotros solo somos 120. Entonces se nota demasiado en una clase porque estamos todos juntos. Están todos tus compañeros al mismo lugar. Socialmente diría que, bueno, siendo hombre ya de por sí eres como algo raro. Algo raro. Algo raro. Sí, porque hay muy pocos hombres. Hay muy pocos hombres. Entonces, siento que es un poco complejo. Es la costumbre de sentarte como en un círculo de puras mujeres. Trabajar con puras mujeres. Pero diría que al menos es entretenido. Yo lo he pasado bien. Sí, el tema de la especialidad complica un poco, porque la gente suele ser más competitiva. Pero hay un poco de todo también. Ah, de verdad, porque es por notas. Claro, de no hay un poco de todo. En el sentido de carrete, siento que enfermería es una carrera bien fome. Ya, bien fome. La gente no carretea en general. Siempre estaba como el grupo de la gente que carretea, pero son los mínimos. Yo me acuerdo haber participado en ese grupo cuando empecé la universidad. Pero, por ejemplo, los 120 éramos un grupo como de 20, menos. Que íbamos a tomar al frente de la universidad, por ejemplo. A los bardes al frente. O que seríamos después de Casa Central, a Belladista. No éramos tantos. No éramos tantos. En general la gente era como, ¿vamos a la biblioteca? Y la gente así iba a la biblioteca a estudiar después. O se quedaba repasando después. O bueno, también está el grupo de la gente más piola, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Pero así como de carrete como tal, enfermería bien fome en ese sentido. O sea, siempre puedes armar tu carrete como donde quieras, ¿no? Siempre hay uno que se motiva, sale ya de todo. Pero con el tema de fiestas, por ejemplo. Las fiestas que hace la escuela como tal. Siempre se juntan con construcción civil para que sea una carrera como de hombres con mujeres, ¿no? Ah, de verdad. Intentan hacer como una combinación, en el ombligo es lo mismo. Pero en general en temas de carrete así se ve bien poco, se ve bien poco. Si lo comparas así como con humanidades que tengo amigos que carretean todos los días. Sí, literal. Enfermería no. Construcción civil también todos los días más o menos. Ah. Construcción civil también. Toda. Pero enfermería en ese sentido creo que no es tanto de carrete. Ya, te cacho, te cacho. Ya, pues, entonces yo creo que ya cerramos bien el tema de enfermería. Súper. Tanto académico como social. Ahí para que le quede claro a la gente. Y ahora vamos un poquito con tu historia en las redes sociales. Porque tenía hartos seguidores en Instagram y TikTok. La está rompiendo. Entonces quería preguntarte un poco cómo iniciaste, por qué y todo eso. Bueno, empecé haciendo contenido. Bueno, siempre he consumido contenido. En YouTube, en Twitch, desde hace muchos años. Por así decirlo, me hacían compañía. Me hacían compañía. Después de estar con mis amigos en el colegio y cosas así. Volví a mi casa y me gustaba ver mucho YouTube. Me gustaba ver mucho Twitch. Y siempre lo tuve en mi mente, pero nunca lo ejercí como tal. Pero en el 2020 dije, mira, lo voy a hacer. Y fue antes de la pandemia. Fue el febrero del 2020 que yo empecé a hacer por primera vez un directo en Twitch. Lo hice durante un año y medio más o menos, hasta mediados del 2021. Incluso ahora ya se va a cumplir, ahora estamos en junio del 2021, se va a cumplir más o menos un año que empecé a hacer contenido así como más viral en redes sociales. Pero estuve desde el 2020 hasta mediados del 2021 haciendo contenido bastante mediocre en general. Poniéndole mucho esfuerzo, mucho cariño, pero como tal con resultados bastante mediocres. Nadie tenía idea de quién era, nadie tenía idea de dónde hacía mi contenido. Yo le conversaba a mis amigos. ¿Y de qué era tu contenido? ¿Era como jugando en Twitch? Claro, en Twitch yo hacía un poco de todo. Son las mismas cosas que hago en TikTok ahora en el sentido de compartir mis experiencias, intentar hacer anécdotas, intentar reír a la gente o hacer que sea un contenido más educativo. Pero claro, la audiencia es muy pequeña en Twitch, entonces al final la gente como le gustaba, pero se veía, por así decirlo, opacado por la falta de audiencia, ¿no? También jugaba, porque en Twitch uno hace muchas horas. Entonces está bien, puedo contar anécdotas, pero no voy a contar anécdotas por ocho horas. Entonces, por ejemplo, jugaba LOL tanto rato, luego jugaba Ragnarok. ¿Ah, ¿cuál y LOL? LOL, Ragnarok, un poco de todo. Ya, un poco de todo. Bueno, entonces íbamos cambiando, por así decirlo, íbamos cambiando las cosas que íbamos haciendo. Entonces de repente reaccionábamos a algunos videos, de repente jugábamos cosas, hacíamos un poco de todo. Yo he cachado que la gran, o sea, Twitch Latinoamérica es Twitch Argentina. Yo he cachado que eso, como que el gran público de Twitch son streamers argentinos y bueno, y los mismos chilenos van a Twitch Argentina, no tanto chilenos. Yo he cachado eso. De a poco, al menos estos últimos años, he agarrado con fuerza más o menos el Twitch acá en Chile. Con gente que es bien influyente, como el Dilantero, la Caprimint y los de la Streaming House, que son entre ellos mismos, suman así como miles y miles y miles de personas viendo al mismo tiempo. Yo, por ejemplo, que era en Argentina. Era una locura. Sí, es que ya, bueno, el mismo Coscu, que es como el más grande, como lleva años haciéndolo. Entonces, no se podía comparar, no se podía comparar. Pero de a poco, al menos en Chile, van agarrando más fuerza. A mí me da risa lo de Coscu porque yo lo conocí cuando este jugaba a Chaco en el LoL. Sí, igual, igual. Jueba a Chaco en el LoL y ahora el tipo se junta con Messi, ya hace lo que quiere. Sí. Me dio risa su crecimiento. Pero bueno, entonces, sigue con tu historia. Pues está ahí Twitch y después cómo va a llegar hasta TikTok, Instagram. Bueno, entonces, después de haber pasado ese año y medio, cuando uno empieza a hacer contenido en Twitch, lo que tú quieres al final es hacer contenido en otras plataformas para que la gente te vaya a ver a tu Twitch. Entonces, a poco, empecé a hacer algunos videos de YouTube, entre medio, no sé qué, no sé qué. Subía mis fotos a Instagram, que en ese tiempo también estaba en una agencia de modelaje, entonces tenía buenas fotos como profesionales. Entonces, me gustaba subir las fotos y no sé qué. Y una conocida de su época, que también era una streamer en la plataforma, me dijo, oye, ¿deberías hacer TikTok? Y yo como, no, TikTok, sí, como, bailar, no, esto es pa' cabros, chico, yo, adulto. Y me decía, no, 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 no. Y justo había pasado que otra streamer había hecho un video de TikTok que se hizo súper viral, así como 600 y tantas mil visitas. Y yo así como, au. O sea, viendo mi Twitch y mi YouTube juntos, no alcanzaban ni las 10 mil visitas. Entonces, al final era como, lo voy a intentar. Y empecé a hacer TikTok, empecé a hacer algunos TikTok que yo veía chistosos, los recreaba, o sea, lo que se me ocurriera que fuera entretenido. Y justo tuve mi sexto TikTok, mucha suerte, mi sexto TikTok tuvo como dos millones de visualizaciones. Dos millones de visualizaciones y ahí conseguí como 20 mil seguidores o 25 mil seguidores. Y dije, aquí está, esto es. Después de estar un año y medio tanto en YouTube como en Twitch y conseguir en total como 4 mil seguidores, que un video que fue súper rápido de grabar, si hice tan viral, dije como aquí, aquí está el crecimiento. Y de ahí empecé de lleno a darle a TikTok, de lleno, de lleno, de lleno, de lleno. Y más o menos por alrededor de octubre del mismo año pasado, 2021, empecé a descargar los TikTok y subirlos a mis reels en Instagram. Y empecé a hacer mi plataforma de, empecé a subir mis seguidores en Instagram. Y de ahí lo he seguido haciendo. Es difícil, con la universidad y todo el resto y tu vida social y todo. Pero es como un, ahora es un trabajo que si bien no me puedes sustentar, igual me traes ingresos. Ya. No me puedes sustentar, porque ni siquiera alcanzas a ganar el sueldo mínimo. Hay meses donde no ganas nada prácticamente. Pero, lo mismo mientras lo sigas haciendo, vas a tener más seguidores que en el futuro, así mismo se sustenta a la gente, ¿no? Mientras más seguidores tengas, más campañas te salen y después te puedes sustentar. Entonces, por ahora... O después lo puedes pensar, puedes sacar, no sé, típico que la gente tiene muchos seguidores y después saca algún curso o algo. Y ahí es donde empiezo a monetizar de verdad. Claro. Es que ese al final puede serlo. Con audiencia puedes hacer todo. Todo lo que tú te imaginas lo puedes hacer con audiencia. Es así de simple. En serio necesitas plata, solo necesitas audiencia. Es gente que esté dispuesta a verte. Que esté dispuesta a verte porque siente que lo que tú puedes entregar es suficientemente valioso. Ya, te cacho. Entonces, y ahí ya empezó el TikTok y de mucho seguido el TikTok, después te empezaron a seguir en las otras redes sociales. Claro. Y ahora ya no haces en vivo el Twitch, sino que ahora yo he cachado que en TikTok hace en vivo. Claro, hago muy poco contenido en Twitch. Lo hago todavía porque, por ejemplo, de TikTok estás limitado solo desde tu teléfono. Ah, verdad. Hay una opción que tienen algunas personas en TikTok que lo pueden hacer desde el computador, pero no está abierto para todos. Porque como funciona en TikTok es que las actualizaciones y las nuevas funciones salen para grupos específicos. Que no necesariamente tienen que ver con cantidad de seguidores, sino que TikTok los saca al azar. Como agarran una piscina de 100 personas y le dan esta función, 100 personas a esta otra función. Entonces, si es que no te da, a mí aún no me dan la oportunidad. Pero, por ejemplo, veo otros TikTokers que tienen menos seguidores que yo, la mitad o menos de la mitad, y ya tienen esa función para poder estar en el computador. Entonces, hago contenido en Twitch mientras no tengo esa función. Pero apenas la tenga, todo va a ser en TikTok. Mira, yo desde el punto de vista de software, que soy ingeniero, lo hacen eso para detectar que no hayan bugs. Porque si empiezan a sacarlo todo el rato, puede colapsar ese servidor en específico que está en cargo de eso. Entonces, por eso lo hacen, por eso lo hacen, yo creo. Sí, me hace sentido. Porque al final es mucho más fácil tener a un chico que tiene 60 personas viéndolo, distribuándolo en el computador. De hecho, sí. Claro, a que tú tengas los top 50 TikTokers que estás distribuando desde el computador con millones de personas viendo, si se les cae todo. Sí, pues, peligroso. Ya, pues, entonces creo que ya tocamos los TikTok. Y yo te quería preguntar un poquito también sobre Asia, ¿cachai? Sí, porque aquí en Chile yo he cachado que ahora hay un boom de gente que le encantan los kpopers, le encantan la gente asiática en general. Como que de verdad se están volviendo como, oh, veo a alguien asiático, soy fan. Mucha gente, mucha gente. ¿Tú cómo lo has vivido? ¿Sientes que aquí en Chile está creciendo el fanatismo hacia la gente de Asia? ¿Qué tal eso? Sí, pues, bueno, para mí es muy cómico porque, bueno, yo nací acá, nací en Chilean, justamente. Nací en Chilean, pero, bueno, tengo las dos nacionalidades, la chilena y la teguanesa. Y a mí menos cuando era chico, me recuerdo, tengo muy mala experiencia de ser asiático. Tipo, mucho bullying, la gente me molestaba en la calle, me grita, pura estupidez en todas partes. Bueno, aún me pasa, pero menos. Entonces siempre pensé cuando era chico, como, wow, ¿por qué nací asiático? Como hubiese nacido chileno nomás. Hubiese nacido chileno, la gente no me molestaría tanto, no. Pero ahora, hace un par de años, diría yo, empezó este boom también de la cultura asiática, ¿no? La gente quiere comer comida asiática, la gente quiere ver seres asiáticos, los dramas o lo mismo anime también. La gente también, ahora está con el tema del K-pop, es un tema como de los idols, muy potente. Entonces siento que ha cambiado para bien, pero también ha sido un cambio peligroso en algunas partes porque hay mucha gente muy obsesionada en el mal sentido. A ver, a ver, a ver. Hablamos de acoso, hablamos, por ejemplo, de que te funcionan tus futuras un trofeo. Entonces hay un poco, hay un poco de todo, ¿ya? Hay un poco de todo. Pero diría que en el neto para los asiáticos es positivo, 100%. Porque, por ejemplo, estamos más incluidos en campañas publicitarias, por ejemplo. Hay más opciones de comidas parecidas a Asia. Mis papás ahora pueden encontrar comida que ellos comían cuando estaban en Taiwán, que acá en Chile antes no había, 20 años atrás, que fue cuando llegaron ellos. Pero ahora hay, ahora hay, porque hay comida china, hay comida coreana, hecha por coreanos. Comida china hecha por chinos, ¿no? Entonces, en ese sentido también ha ayudado mucho que la comunidad se tenga en Chile, que ya es bastante potente, se sienta más en casa. Ya, sí. Te cacho. Igual yo he visto Caleta de que ahora, bueno, antes eran como los otakus, ¿cachai? Y se les hacía bullying, casi como. Pero ahora, en realidad, la gente al menos más chica, 14, 15 años, todos están, digamos, pintando los pelos, haciendo cosas. Para tratar de imitar estos anime o gente del mundo chino que igual, harto maquillaje hay. Sí. O sea, creo que eso es bueno en ese tiempo, porque yo también recuerdo cuando era chico que, bueno, junto con el bullying de por ser asiático, también la gente se reía de las cosas que venían de Asia, ¿no? Como todos los chinos malos, como, ah, querido otaku por ver estos bonitos chinos, ¿no? Como, ah, ¿por qué estáis viendo estos chinos en la tele? ¿Cómo quiénes son? Pero tampoco siento que ha empezado a haber mucha más aceptación, ¿ya? Mucha más aceptación, la gente realmente, si tú ves anime, es casi raro no ver anime ahora. Sí, de hecho... Como, todo le puede ver anime. ¿Tú ves anime? Sí, 100%, muy otaku. Siento que viene en el gen, así como que tú naces con los ojos rasgados y tienes que ver anime, así o así. No puedes no verlo, o anime o drama, uno de dos. Pero, pero, mira, después vamos a hablar sobre un poquito allá de lo que se vive en sí en Asia, porque he escuchado que en Asia la gente que ve anime como que la discriminan. Ok. Porque como que dicen que es como una adicción, es malo, ¿es verdad eso? Que se ve como negativamente en Asia, si tú ves anime. Es que, bueno, yo creo que hay, bueno, en Asia en general están los cybercafés, ¿ya? Que son los cafés donde tú pagas y tienes un computador, ¿ya? Un computador gamer bastante decente, o sea, puedes jugar así como Lola a 200 FPS si quieres, y abren toda la noche, 24 horas. Y aparte adentro venden comida. Y hay un grupo de personas que tú, que están muy mal vistos en la sociedad, que son la gente que no vuelve a su casa. Viven allá. En los animes lo puedes ver mucho. Como simple protagonista se cambia de ciudadano, tiene plata y duerme en un cybercafé. Eso pasa mucho. La gente solo come ramen, así como maruchan instantáneo. Viven, duermen allá. Y aparte es muy barato. Yo he ido y tú puedes estar dos horas jugando como por cuatro lucas. O sea, pero, ¿y de dónde sacan la plata? Pues si sus papás, digamos, no quieren que estén. Claro, pero piensa que igual no es tan difícil conseguir cuatro lucas, por ejemplo. No, no es tan difícil. Pero digo, si el tipo se dedica solamente a jugar y no hace nada más, ¿cómo consigue las cuatro lucas? Es que, bueno, quizá no solo juegan, ¿no? Sino que quizá tienen algún trabajo así como parta y así. Y tienen una vida de comer maruchan y vivir en el cybercafé y ver anime todo el día. Entonces esa es como la visión que se tiene a veces. Pero mientras no llegues a ese límite, no, no hay problema. Ah, ya, o sea, que no está mal visto. No, diría que no, no necesariamente. Incluso todo lo contrario. Es mucho más común encontrar cosas como figuras de anime en tiendas comunes, por ejemplo. Como en un mall. Como en todos los malls puedes encontrar cosas de anime. Aquí como que tienes que ir encontrando específicamente, ir a buscar a ciertas partes. Ahí ya es común, es común. Ya, te cacho. Y allá se ven hacia Netflix, por ejemplo, Amazon Prime, todas estas plataformas, o... Bueno, si hablamos de China, en China no hay nada de eso. ¿En China no? Es que en China no hay nada de eso porque al final no hay nada que sea globalizado. En China no hay YouTube, por ejemplo. En China no hay Instagram, por ejemplo. Entonces la gente que quiere usar Instagram desde China tiene que usar un VPN. Ya. Entonces, todas estas cosas limitan mucho el contenido, ¿no? Hay muchas cosas que están censuradas hacia China. Entonces... ¿El TikTok no está censurado en China? No, pero tiene otra versión. Ah, ya. Tiene una versión que es como más degurosa por el gobierno de China. Porque a ti es muy poco probable que te aparezcan videos en chino de verdad de China. Verdad, po. ¿Sí? Y no así global. Porque a mí me sale pura gente gringa haciendo cosas estúpidas. O pura gente, no sé, europea haciendo cosas estúpidas. Pero nunca me salen en chino. Considerando que yo consumo mucho contenido de chino, debería salirme más, ¿no? Claro. Pero no. No. A menos en China como tal, no. Pero sí me salen más contenido de gente japonesa como tal. O taiwanesa o coreana que no tienen tanta censura. Claro. Y ahí igual hay un tema de Estados Unidos con China. Que en su momento Estados Unidos quería bañar TikTok. Porque... Claro. Porque, bueno, China tiene su poder en todas sus bases de datos. ¿Dónde están subiendo el video? Sí. 10 millones de gringos, ¿pucachai? Entonces, ¿eso le asusta al gobierno de Estados Unidos? Sí. Es que, bueno, China es como un mundo aparte. Siempre ha sido así. China siempre ha sido un mundo aparte en la comunidad asiática. Viajar a China como tal es distinto. Por ejemplo, si tú quieres tener nacionalidad china, ya, tienes que renunciar a todo el resto de tus nacionalidades. Entonces, por ejemplo, yo conozco a una streamer que vive en España. Que sus padres son chinos, pero ella nació en España. Vive en España, estudia en España. Pero, ella no es española. No tiene nacionalidad española, tiene nacionalidad china. Porque tuvo que renunciar a su nacionalidad española para tener la nacionalidad china. Entonces, ella vive como extranjera en España, a pesar de vivir toda su vida ya. Entonces, en ese sentido, es como un mundo aparte. Pero yo, por ejemplo, tengo una nacionalidad taiwanesa. Tengo mi pasaporte y mi carnet taiwanés. Y al mismo tiempo también tengo mi nacionalidad chilena. Y mi pasaporte y carnet chileno. Entonces, yo creo que eso lo pasa en China y Corea del Norte, obviamente. Claro. Pero ya Corea del Sur, Taiwán, Japón. Es como Estados Unidos 2.0. Claro, sí. No, no hay ningún problema. En general, diría que entre los países asiáticos se suelen llevar... Adentro de todo depende. Depende, por ejemplo. Depende. A ver, da algún ejemplo. Diría que los coreanos con los taiwaneses no hay problema. Los taiwaneses con los japoneses también no hay problema. Sí, bueno, diría que el problema siempre es con China en general. O sea, en cuanto a cómo se llaman los países asiáticos... Claro. Cualquier país, sea Taiwán, Japón, Corea del Sur, se llevan mal con China. Diría que en general, sí. A menos esa es la impresión que tengo yo. ¿Y tú tienes... O sea, cuál es tu teoría o qué intuyes de por qué China es como tan cerrado? ¿Por qué tiene tanta mala con el resto del mundo? Es que, bueno, China siempre quiere ser como los números uno en todo. Por ejemplo, entonces Taiwán tiene un bloqueo tremendo en temas de economía. Por ejemplo, si hay algún taiwanés que esté en los Juegos Olímpicos, no puede presentarse como taiwanés, por ejemplo. Se te presentan como la República de China. ¿Sí? Se te presentan así. Tengo entendido que hay algunas bandas de K-Pop coreanas que tienen taiwaneses dentro de los integrantes y ellos no pueden mostrar la bandera de Taiwán, por ejemplo. Entonces, en ese sentido hay muchos problemas. Pero con el resto diría que no tanto, no tanto en general. Pero, no sé, China quiere ser el número uno en todo, por ejemplo. Pero hay tren bala en Japón y en Taiwán. Los trenes que alcanzan, no sé, 400 y tantos kilómetros por hora. En Taiwán y en Japón. Los autos, los chips de los computadores, todo lo que sea celular, cosas así, donde consigues todos los chips para eso. Computadores, autos, tarjetas gráficas, todo eso. Taiwán y Japón. Ya. No tengo tan entendido cómo es el tema de la comunidad coreana, pero al menos en el tema de entretenimiento Corea está top uno. No, sí, Corea es una de las... En el tema de entretenimiento están ahí arriba. Entonces, China al final vivir con eso le cuesta. Ah, ya, como que le costó. Ya, pues ya eran los números uno y ahora se están dando cuenta que quizá lo están superando. Claro, porque ellos quieren también como ser los pioneros en todas las cosas. Ser los pioneros. Pero ya se están quedando atrás. Pero no tienen tren bala, por ejemplo. O no son los mayores productores de tecnología. Si son los mayores productores de cosas masivas, como los juguetes, la ropa, lo que todos conocemos, ¿no? Pero porque la mano de obra es barata. Exacto. Porque la mano de obra es barata. Pero si hablamos de tecnología como tal, empresas como TSMC... Está igual. Japón. Te cacho, te cacho. Mira, interesante. Aquí me he nutrido caleta de cultura asiática. Y bueno, la pregunta original era, ¿qué ánimes ves? Y la he enviado, sí. Entonces, ¿qué ánimes te gusta ver? O tus favoritos. Es que he visto más de 10.000 capítulos de ánimes en mi vida. Todo lo que la gente ve en series, yo soy su valor a ver series. Solo me vi en la Casa de Papel, porque la estaba viendo con otras personas. Me vi las tres temporadas y el resto, todo mi tiempo libre, anime. Anime, anime, anime. Así que veo animes de romance, de horror, shonen. Veo películas de anime, todo de anime. ¿Ya? Tu favorito, tu favorito. No te digo uno. Te digo lo que recomendaría aquí a la gente que... Ya mira, en animes de romance, que esto es muy extraño porque la gente diría como, ah, hombre, no vamos a tener de romance. No, los animes de romance son top tier, sin duda. Sukite y Nayo, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y una película es I Want to Eat Your Pancreas, así se llama. Muy buena, para ayudar. Your Name. Ah, bueno, Your Name es... Famosa. Sí. Tres películas, tres animes de romance que vale la pena ver 100%, sin duda. El tema de shonen, el primero, aunque ustedes no lo quieran aceptar, Cazador X está en top 1. Sí o sí. Hunter x Hunter, arriba. El sistema del Nen, el mejor sistema de poderes del universo. Sí o sí, yo sí, yo sí. El mejor sistema de poderes del universo viene ahí, del Nen. Hay muchos guiños a la cultura asiática y a la cultura budista dentro de Casabrequis, así que Casabrequis, arriba. A mí me gusta el Isoca. El Isoca, un crack. Un crack, un crack el pibe. Ah, uf, como segundo lugar, chota, hay muchos animes muy buenos. Mira, mi anime favorito, y yo ya lo he dicho aquí en el podcast varias veces, Naruto. ¿Ya? Ok, super. Naruto va hasta arriba. Yo, si no fuera por Naruto, no sería la persona a quien soy hoy, porque me ha enseñado a esforzarme, a pucha, mismo que el odio uno lo puede transformar después en poder, en ser mejor. No, Naruto es una locura, es una locura. Sí, Naruto tiene que estar bien arriba. Naruto y Black Clover, según yo, de los shonen, están ahí top, 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 top. ¿Y qué otro? Bueno, y en temas, por ejemplo, así como más así de suspenso, Kakegurui es muy bueno, el de las apuestas, y Parasite también, Parasite en temas de horror y suspenso, Parasite está bien. Yo también lo he visto, es buenísimo, es buenísimo. Yo lo animé, siento que, como es una animación, te pueden presentar algo que en la realidad sería muy difícil de conseguir, y por eso, por ejemplo, los lightbacks son de los animes y siempre salen mal, porque hay cosas que solo se pueden representar en una animación. De verdad. La animación te entrega eso. Por ejemplo, si vemos películas de Disney, imagínate películas de Disney, como, no sé, Nemo, pero con personas, como no te lo puede entregar una persona lo que tú sentiste al ver Nemo o el Rey León. Ya. Ya, entonces el anime siento que logra eso, te entrega una parte que si lo hiciste una persona, no sería tan agradable de ver, no sería tan agradable de ver, sino que es porque son bonitos, son bonos chinos, bonas chinas, es lindo de ver. Te cacho. A mí otro anime que también me gustaba Galeta era Inazuma Eleven, los Super 11, pero bueno, eso ya es particular a los que les gusta el fútbol. Eso es como cuando llegabais del colegio a la casa, vendí el etcétera, así, estaban ahí los Super 11, sí, o sea, como, sí, claro. ¿Super Campeones o Super 11? O sea, están los dos, Super Campeones y Super 11. Ah, ¿y te gustan los Super 11? Sí, sí, o sea, también me di los Super Campeones, pero era bien chico y como que tampoco, o sea, como que los veía nomás. En cambio, los Super 11, Inazuma Eleven, me descargué el juego para la DS y fui más Ah, sí me acuerdo, era muy bueno y el principal era el portero, ¿no? Sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo, sí me acuerdo, mi hermano se vio toda la serie, todo. Es que a mí me encanta el fútbol, entonces, bueno, eso... Y aparte de que este fútbol es como con superpoderes, como mejor todavía, ¿no? Claro, claro, sí. Bueno, yo creo que ya estamos llegando al final del podcast, hemos hablado de todo un poquito, de verdad, muchas gracias por haber venido, me gustó. Y gracias por invitarme. Me nutrí demasiado en esta conversación, tanto del área de salud como de anime, ¿cachai? Como que son dos polos puestos. Exacto. ¿Algún mensaje final que te gustaría dar aquí antes de terminar? No, como Rodolfo, darte las gracias por la invitación. Sinceramente, para mí también es súper agradable, también la conversación que manta del podcast, para mí es súper entretenido. Me acuerdo a la gente que lee like, que se suscriba o nos siga, también en qué red social esté viendo esto, que comente, que interactúe con el contenido que siempre nos ayuda. Y espero que en un futuro, cuando esto sea hiper mega famoso y masivo, pues vamos a poder tener una conversación más adelante, quizás, de otros temas que no pudimos cubrir ahora. Claro, eso va sí o sí, va sí o sí. Yo muy feliz, así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alexi. Y bueno, nos estamos viendo en la siguiente edición. Chaito.